Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, el día de hoy les daré a conocer sobre el partido entre Liga de Quito vs Independiente del Valle. Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video. Liga de Quito vs Independiente del Valle jugarán el día de hoy en el estadio Rodrigo Paz Delgado a las 15 horas con 30. Liga de Quito llega a este partido ganando a Imelec por 1 a 0, ubicándose así en el segundo puesto con 26 puntos de la fase 2 de la liga, misma posición que mantiene en la tabla acumulada con 56 puntos. Independiente del Valle llega a este partido ganando a la nacional por 2 a 0, manteniéndolos así en el primer puesto con 26 puntos de la fase 2 de la liga pro, mientras que en la tabla acumulada tiene 61 puntos permaneciendo en el primer lugar. Ambos clubes se perfilan como candidatos a ganar esta etapa, el que consiga la victoria podrá quedarse con esta fase 2 de la liga pro. Y bien amigos, ¿quién crees que se quede con esta etapa? ¿Será Liga de Quito o será Independiente del Valle? Te leo en los comentarios. Antes de finalizar no te olvides de darle like y suscribirte al canal.